¿Quién anda ahí? ¿Murieron los oradores? No. Entonces vuelve afuera. Los oradores deben morir antes de que el sol se ponga. El sol ya se ha puesto. Ustedes no pueden entrar a la casa de Dios. Dios no está aquí. Esta es solo una caja vacía. Dios está en todas sus iglesias. El amor de tu Dios no es incondicional. Él no nos ama. Y Él no te ama a ti. He cumplido con su voluntad. La obra de mi vida ha sido en su nombre. La obra de tu vida le provoca el vómito. Yo soy el obispo de Greshik. Tu Dios sabe que no estaríamos aquí si no fuera por ti. Todo es culpa tuya, no es así. Era una bruja. Mentiras en la casa de tu Dios. Ya veo por qué te ha abandonado. Pero nosotros te amamos. ¿Qué? Te amamos. No podríamos estar aquí sin ti. Déjame besarte. No. 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 No.